Saludos y bienvenidos a Total War Warhammer para el canal de hora del saqueo Bueno, hoy tenemos a Malekith montado en... Gélido, ¿vale? Hoy Seraphon, su dragón negro, pues debe ser que está en el taller de reparaciones, ¿no? Ahora tenía algún problema, alguna pérdida de aceite y seguro que por eso pues no lo está montando Pero bueno, tenía ganas de traeros un ejército un poco diferente de Elfos Oscuros Básicamente también este vídeo está un poco hecho por alguna petición también que ha habido en los últimos tiempos En relación a enfrentarse a ejércitos que tienen full caballería de Altos Elfos Hay diferentes ejemplos de ese ejército, hay uno que viene con cuatro príncipes dragón Hay otros que vienen pues con más variedad de tropas en cuanto a caballería Pero bueno, parece ser que de vez en cuando, yo me lo he encontrado ya alguna que otra ocasión, vienen así Realmente la ventaja que tienen esos ejércitos o en lo que basan esos ejércitos su estrategia Es en no poder, en que tú no puedas contraatacarlas, ¿vale? O que llegue un punto en el que no puedas hacer frente a esas tropas En eso se basan esas estrategias y bueno, pues simplemente yo siempre os recomiendo estar preparado un poco para todo Y sobre todo cuando os deis cuenta cuál es el fuerte del ejército enemigo Pues tratar de paliarlo de la mejor manera posible, ¿no? Identificando la amenaza y yendo a por ella, ¿vale? Entonces bueno, tenemos a Malekith como digo y luego pues tenemos aquí caballeros siniestros, gélidos Que la verdad que últimamente me estoy aficionando a estos señores contra diferentes ejércitos Porque, no sé, al final pensad en que tienen mucha armadura, mucho liderazgo Tienen perforación de corazas, son muy caros eso sí Pero si los utilizas bien puedes sacar un buen rendimiento de ellos Aunque sea como una tropa de calidad que sabes que va a aguantar bastante Tiene una defensa cuerpo a cuerpo medio decente también para ser caballería Un cuerpo a cuerpo también bastante decente para ser caballería Entonces es una tropa que no está nada mal, ¿vale? Luego también tenemos una tropa que yo creo que es bastante interesante para los elfos oscuros Que son los carros de gélidos, ¿vale? Los carros de gélidos pueden tener varias funciones en un ejército, la verdad De hecho, fijaros, me estoy fijando ahora Yo creo que los gélidos elfos oscuros, no sé, lo tendré que comprobar Creo que tienen como más pinta de cabronazos O tienen pinta más como más de maligna que sus primos de los hombres lagartos No sé si es una sensación, pero lo comprobaré Compararé unos y otros porque si no, no sé Me ha parecido como que cuando utilizaba gélidos con los hombres lagartos Eran como más joviales y más... Se les veía más buenos, ¿no? De alguna manera En fin, bueno, pues ya os digo Este ejercito básicamente para explicaros Porque esta batalla quizá no es la buena para explicarlo Para que lo veáis en acción Pero este ejercito se basa un poco en tener Tropas un tanto polivalentes Por ejemplo, los carros gélidos aportan masa Que eso servirá para bloquear monstruos Cuando estén... Si es un monstruo volador, pues cuando está en el suelo Si es un monstruo normal, pues cuando estén peleando Tú le cargas con esto y pues los bloqueas Eso permite que unidades que a lo mejor tienen lanza Y que pues se ven muchas veces superados por la masa del monstruo rival Y no pueden contraatacar con sus lanzas Tú los bloqueas y puedes utilizar esas lanzas mejor Entonces, utilizamos los carros como bloqueos Y los gélidos en cierto modo también se pueden utilizar en ese sentido Y por otro lado, si no hay monstruos enfrente Pues puedes utilizar los carros para pasar encima Por encima de tu rival sin ningún tipo de problema En caso de que los altos elfos hubieran venido fuertes de infantería Utilizaba mi tropa más o menos sacrificable Que eran los... Los espadas marchitadoras Esta unidad de espada y escudo Típica clásica de los elfos oscuros Y una vez están bloqueadas esas tropas O están fijas esas tropas Pues pasas con los carros y les haces... Los cáridos Iba a llamar los carros de gélidos una mezcla ¿No? Carridos No, los carros de gélidos los utilizas para masacrar Básicamente la infantería Con cargas en los flancos o en la retaguardia A su vez pues tenemos jinetes oscuros Tenemos una fuerte presencia de caballería nosotros también Y podemos utilizar los jinetes oscuros Para colarnos al más puro estilo Mastín Y matar esos arqueros molestos ¿Vale? En este caso llevo una versión diferente de Malekith Porque creo que últimamente me resulta mucho más interesante Con Malekith Sobre todo cuando no va en dragón Utilizar una magia un poco diferente Que es la del... ¿Dónde está? A ver... El roba almas ¿Vale? Tenemos aquí el roba almas Y el poder de la oscuridad El poder de la oscuridad nos permite recargar energías mucho más rápido A costa de pues Clavarle daños a cualquiera de estas unidades Se sacrificarán para que su señor tenga un poquito más de magia Y el roba almas O el ladrón de almas Como a mi me gusta llamarle Porque es como entiendo que se llamaba en el juego de tablero ¿Vale? El ladrón de almas Pues esto sobre todo hace muchos años a los personajes Hace que de alguna manera ganes puntos de vida también Entonces si Malekith está bajo de puntos de golpe O necesita un empujoncito de irse regenerando Pues está bastante bien Y también pues Bueno pues es más especializado Contra tropas que son monstruos o contra personajes Pero bueno Si es caballería pues también podéis Lo vais a ver hoy Que puede estar bien Puede ser un buen apoyo también ¿Vale? Entonces bueno aquí utilizamos también las sombras Va a ser desafortunado Que llueve tanto caballería Porque las sombras ahí ya se van a encontrar muy mal En ese sentido Y va a ser muy difícil sujetarlas Fijaros como aquí pues trato de huir Por él se lanza la carga Él es más rápido y tal Tengo un pequeño fallo de cálculos Y eso hace que algunas sombras vuelen por los aires Entonces las espadas marchitas En este enfrentamiento Donde hay tantos llenos plateados Unidades de príncipes dragón Y arqueros guardianes de Lirion Más Tyrion Pues evidentemente Mis tropas de escudo y espada Pues tenían poco peso ¿Vale? Entonces sin embargo lo que voy a hacer Es utilizar los jinetes oscuros Que tal a ver No a ver arqueros a pie Vamos arqueros Que estén Los típicos arqueros Altos elfos O guardia del mar Mis tropas de jinetes oscuros No van a tener mucha presencia Para presionarlas Entonces lo que voy a hacer Va a ser bloquear a los llenos plateados Con los jinetes oscuros Y una vez estén bloqueados Utilizar a las espadas Uy espadas Espadas marchitadoras Para atacarlos ¿Vale? Entonces bloqueamos Su bonificación a la carga Sacrificamos Un poco entre comillas A los jinetes oscuros Aún así Fijaos que les hemos hecho Bastante daño con la carga Y una vez Les tenemos bloqueados Las espadas podrán estar Un poco más cómodas No mucho Porque ya os digo Que el combate Teóricamente es un combate Que tiene que ganar Ahí pues La artillería Evidentemente ¿Qué voy a hacer? ¿O qué voy a tratar de hacer En este combate? Pues voy a tratar De barrer Desde el flanco izquierdo Hasta el flanco derecho ¿Vale? Esa va a ser mi estrategia Viendo que él quiere guardarse Los príncipes dragón Hasta el final Pues voy a optar por eso Voy a reforzar El centro Y aquí está el fénix También jodiéndome un poco Con bombas Me ha tirado Alguna que otra bomba Pero nada preocupante Por aquí están los cráteres Me ha bombardeado Los genitos oscuros Pero me ha dado Bastante igual Entonces Malekith Va a reforzar un poco El centro Que fijaos Que no tenemos problema Utilizando ese principio Que os he dicho No tenemos ningún problema Y una vez Veamos que podemos Más o menos Tanquear esos daños Vamos a lanzar Los carros para adelante Los caballeros Gélidos Pues van a tener Un mejor funcionamiento En esta batalla Realmente Porque Al haber tanta caballería Pues mis caballeros siniestros Y mis carros Van a hacerlo bien Contra los yermos plateados Contra los príncipes de dragón Sufriremos más Pero ya os digo Mientras yo tenga la opción De bloquear cargas Y contraatacar esas cargas Con las mías No va a haber ningún problema Siempre tenéis que pensar Cuando os va a cargar caballería Que podéis prescindir en el ejército Para que absorba la carga Y una vez Está absorbida Pues podéis contraatacar Con vuestra Unidad Para Con la unidad Que tengáis más interesante Para acabar con ella ¿No? En este caso Me hubiera interesado quizá Que los genitos oscuros Fuieran de ballesta Pero bueno No se me dio del todo mal Que fuera así Porque ya os digo Para hacer bloqueos Y demás Me vino bastante bien Aquí las sombras Pues ya están A los subrollos Pues disparando Es una tropa bastante interesante La de las sombras Si bien es una inversión cara Y aquí pues ya os digo Contra la caballería Los suyos Que no hubiera estado muy cómodo Aún así voy a tener tiempo De disparar un poquito Y aprovechar Esas situaciones ¿Vale? Entonces bueno Aquí estamos ya bloqueando Con los carros Y aquí Malekith Pues evidentemente Está haciéndolo bien Aquí a mi Mi rival Le está costando mucho reaccionar Está viendo Yo creo que él esperaba Aniquilar a las espadas Marchitadoras Muy rápido Pero al bloquearle Yo las cargas Pues se está dando cuenta De que está perdiendo Le estoy barriendo Desde la izquierda Hasta la derecha Y entonces Él está microgestionando El Fénix Y mientras está Microgestionando El Fénix Yo le estoy destrozando Todo ¿Vale? Entonces ya decide Que es hora de poner en acción A los Príncipes Dragón Baja el Fénix De pico llameante A por Malekith Cosa que podemos esperar Porque bueno Malekith siempre es un blanco Muy jugoso Pero no nos importa Porque Malekith No es manco Para nada Malekith va a aguantar Fijaos que aquí Activamos la destreza homicida Ya Que nos ha costado Realmente poco No sé si eran 350 bajas Las que teníamos que hacer O sea que realmente Muy muy poquito Y bueno Pues Ya os digo Fijaos el Fénix Pico llameante Evidentemente Rodeado de tropas Pues va a comer Como está mandado ¿Vale? Por otro lado Pues aquí ya empezamos Y utilizamos el Roba almas ¿Vale? El Roba almas Pues fijaros Le vamos a A empezar a causar daños A A Tyrion Mientras Malekith Empieza a regenerarse ¿Vale? Entonces Eso va a ser muy positivo Para nosotros Y nos va a permitir Incluso ya si estaba Bien encaminado Digamos este Fénix De pico llameante Que además Fijaros Vamos a meter aquí Ahora ya también Los callos siniestros Pues el Fénix De pico llameante Va a salir bastante escalado Aquí Va a salir bastante derrotado Este combate Sin embargo Pues bueno Nos siguen disparando Con los arqueros Guardianes de Lirion Eso es desafortunado Eso siempre hace daño Y bueno Pues tenemos tropas Que ya aportan poco Contra los príncipes Dragón Evidentemente Las espadas marchitadoras Lo van a pasar bastante mal Pero fijaros Con el Roba almas Como Tyrion Le hemos quitado Bastante vida Y hemos logrado Pues irlo avanzando Bastante ¿Vale? Le hemos jodido bastante Y aunque nos va a tirar Sus habilidades Pues bueno No podemos Tampoco No podemos maniatar Del todo A Tyrion Porque es un personaje Muy destructivo Y no estando Excesivamente mal utilizado Por los suyos Que te haga un poquito De daño siempre ¿Vale? Pero bueno Ya estamos donde Donde queremos Porque básicamente Yo le he comprado La idea a mi rival Yo vi Aquí iba mi rival En esta batalla Que era Básicamente A bloquear O a no dejar Reaccionar a mi Infantería Y lo único Que he tenido Que hacer En esta batalla Es bloquear Esa estrategia Simplemente Algo tan fácil Como hacer un bloqueo Es lo que me está dando Básicamente La llave de la victoria En esta batalla Vamos a destacar Aquí de los Príncipes Dragon Que yo creo que Merece la pena Bastante Aunque sea Verbolear unas pocas sombras De las mías Pero ahí está Pues esto Evidentemente Es algo que podía haber hecho Mucho antes Si hubiera dedicado Microgestión a ello Que era pasar por encima De mis sombras Tratar de presionarlas Cuanto menos Y que yo no pudiera Dedicar todos mis recursos A destrozar su caballería Sus yermos plateados Sin ningún tipo de problema Los Príncipes Dragon Son muy buenos y tal Pero evidentemente Si yo utilizo un Robaalmas En área de efecto O cualquier tipo de magia En área de efecto Yo os lo recomiendo La verdad que mucha gente Siempre En todas las estrategias Utiliza Magias de daño directo Del tipo Viento de espada Pues daño de unidades Así masivo ¿No? Que está muy bien Evidentemente Pero cuando hay Ejércitos que pueden salir Por otros lados Como es el de los Altos Elfos Los Altos Elfos Para su fortuna Pueden optar A combinaciones De combo aéreo A combinaciones De ¿Cómo se dice? Pues de eso De caballería De arqueros De escaramuza Tiene varias configuraciones Posibles Y no en ellas Hay muchas que sean numerosas Los Altos Elfos Pueden llegar a ser numerosos Si se lo plantean Pero no es como Fijaos ahí El Fénix Tratando de sobrevivir No es Digamos Los Altos Elfos No es quizá El ejército Del que puedas esperar Que sea más Más numeroso De los que hay ¿Vale? Entonces eso es una cosa A tener en cuenta El Fénix Yo creo que está a puntito Ya de caer Si no me equivoco Vamos a esperar A ver si lo matamos O no sé quién le matará Aquí Sí, aquí puede ser Que caiga Aquí ya está perdiendo lava El pobre Pero bueno Ya os digo Vamos a Si no a pasarlo Un poco más rápido Para ver cuando lo matan Yo creo que aquí Lo vamos a ver igual Aquí tira Tirion su habilidad De fuego Y ahí Palma El Fénix La verdad que me esperaba Algo más espectacular De ver Palma El Fénix Pero ya fijaos Como Tirion Está muy muy presionado Fijaros Príncipes Dragón Ya ni siquiera Pues se sostienen Le quedan las unidades De arqueros a caballo Que pues bueno Si quiere salvar a Tirion Pues va a tratar En un intento desesperado De lanzarlas al combate Para salvarle No sé si en qué momento es Pero las va a lanzar También es verdad Que pierde las flechas Entonces es lógico Que las lance al combate Quedan estos Príncipes Dragón y tal Tenemos alguna unidad En Rampage No pasan absolutamente nada Y ya os digo Que Malekiz Fijaros en lo tranquilo Que está aquí con Tirion Básicamente porque Le hemos mermado Con el roba almas Y aquí llegan Los arqueros a caballo Fijaos que hacen daño nulo Que no pueden realmente Contraatacar en esta situación Y bueno Pues básicamente todo se reduce Aunque yo tengo tropas de espadas Ahí que ya están Y tal Fijaos como los carros de Gélidos Están bastante tranquilos Como Tirion No se puede salir de aquí Porque hay demasiada masas alrededor Si a veces pasa con la infantería Que no te deja salir Imaginad con la caballería Y con los carros Es una locura Es muy difícil Apartar un carro de tu camino O sea que Cuando estéis en ese tipo de situaciones Matad algo Que esté en vuestro camino Para poder salir Porque si no No vais a hacerlo Por mucho que kilquéis ¿Vale? Y nada Ya os digo Este ejército Me hubiera gustado utilizarlo Contra un ejército de infantería Para probarlo Un ejército que quizá Llevar a dragones Por eso Básicamente estaban las sombras Para sorprender Algún dragón que estuviera Por ahí despistado En el cielo Pues le podíamos machacar Con las sombras Y con el roba almas Pero Fue un ejército Full caballería Quitando el fénix Evidentemente Porque no se le puede considerar Es una tropa veloz Igualmente Y ya os digo Fijaros que sí Nos han matado Un montón de Espadas marchitadoras Pero ha habido un pésimo En mi opinión Yo creo que no ha habido Un esfuerzo de microgestión Suficiente como para Rentalizar un ejército de caballería Se pueden hacer ejércitos Sin infantería Yo de hecho en el canal Os he traído alguna vez Un ejército sin infantería Y sabéis que En microgestión Es muy complicado de hacer Es muy complicado Jugar sin infantería Y sufres bastante Porque tienes que Estar pendiente Tienes que hacer cargas Tienes que sacar a las tropas Volver a cargar Es muy estresante Ese ejército Y necesita mucha microgestión Entonces Un ejército que básicamente Está confeccionado Sin infantería Y que Quiere tratar de jugar Con todo caballería Lo que necesita Es una microgestión constante O sea Tienes que Atacar Y salir Atacar Y salir Atacar Y salir Porque realmente Lo que es la función De matar a las espadas Marchitadoras La iba a conseguir igual Estas tropas A mi no me supone Nada Perderlas Sin embargo Fijaros como No ha podido Ni con los carros Ni con los caballos Siniestros Y como incluso Ha habido tropas De jinetes oscuros Que se han llevado Por delante Algunas bajas De unidades Que están más acorazadas Entonces bueno A veces la magia En área de efecto Como os digo El roba almas Es una área de efecto Pero realmente Es una magia Para focusear personajes O para hacer Bajarle la vida A personajes A monstruos También hay magias Que reducen las prestaciones En combate O magias Que reducen la armadura O magias así Que también son interesantes Contra ejércitos Que van fuertes De caballería O algo así ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido Y nos vemos en el próximo Adiós